En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara, asumió que el conflicto con el sindicato de profesores que derivó en la huelga se debió a la falta de diálogo por parte de la autoridad nicolaita con los catedráticos. Prometió que a partir de ahora se mantendrá en comunicación directa con los dirigentes sindicales y no permitirá que gente ajena a las negociaciones intervenga. Yo creo que ha faltado comunicación, por eso estoy reconociendo que tenemos que tener una mayor comunicación, una comunicación mucho más directa. Si digo que hace falta mucho más comunicación, quiere decir que no había la suficiente. Indicó que existen grupos externos que producen la tensión en la relación sindicatos-universidad. Tenemos que cuidar mucho a la universidad de los factores externos e internos. Pues no necesariamente son gente que lo haga de mala fe, pero sí me parece que ha habido tensiones innecesarias. Malos entendidos que a veces son propiciados por una mala interpretación de las declaraciones de cualquiera de las partes. Jara Guerrero ofreció a los sindicatos a retomar la comunicación para facilitar las negociaciones entre las partes. Yo ofrezco a los dos sindicatos, no solo al sindicato de profesores, sino al sindicato de empleados, que con todos mis funcionarios vamos no solo a tratar de mejorar la comunicación, sino lo que quisiera es que fuéramos los más objetivos posibles y que sin intermediarios pudiéramos tratar los asuntos directamente. Finalmente, el rector indicó que se espera que los catedráticos levanten la huelga este 14 de mayo, con el propósito de no seguir afectando a los más de 55 mil estudiantes. Para Cuasar TV, Dulce Arriaga.